Hoy he visto sus labios y su pelo de rojo El aroma de tu cuerpo la neta me trae loco Eres una fiel mujer Hoy se pintó sus labios y su pelo de rojo El aroma de tu cuerpo la neta me trae loco Eres una ángel mujer O tal vez la hija de Lucifer Tacones y vestidos se puso maquillaje Entrando a la disco nadie que se compare La reina de la noche Dile a tu novio que ya no te busque Estamos perdidos y sin encontrar Buscando el amor en donde no lo hay Menos estas ganas de gritar Que te quiero y que contigo quiero estar Salimos del antro pero pa' tu cuarto vámonos matando las ganas Cuando te beso empiezo en tu cuerpo pasamos la noche bacana Me gusta el olor a marihuana Estamos bien locos son las 3 de la mañana Hoy se pintó sus labios y su pelo de rojo El aroma de tu cuerpo la neta me trae loco Eres un ángel mujer O tal vez la hija de Lucifer Hoy se pintó sus labios y su pelo de rojo El aroma de tu cuerpo la neta me trae loco Eres un ángel mujer El lugar la rifo Se dice de tu parecer Que si te quiero como te explico Una diabla de mujer Pero el infierno me sabe rico Mami me encantas tu sabes Y tu cuerpo es la clave Aquí traigo la llave Báilame lento y suave Cuando te veo todita Haces que me ponga grave Un video con mi rola se la sabe Me pide que le cante al oído mi voz Sabe que me buscan muchas Pero aquí solo hay dos Tu y yo mami pelirroja Súbete a mi troca Yo lo mato si a mi güerita me toca Me encantan esos labios Su cabello color rojo Mami tu me vuelves loco Cuerpes y tu antojo El infierno esta de testigo Los que tiran se la pelan Ella se viene conmigo Quien mas El pinche flaco El de la frontera Exclusiva Con el pinche Litty Flow